Bienvenidos de nuevo a Dark Souls. Después de destruir a Amada Freya del Duque, creo que se llamaba, estoy llevando la Uchigatana más 7, como podéis ver, el casco de Vengar, la armadura de Vengar, los guantes de bufón, las pantuflas de bufón y el anillo del gato, que entre las pantuflas y el anillo me reduce el daño por caídas. Y vamos a intentar coger los objetos, todos los que no sean posibles, sin matarnos, y decir reparos. Aunque ya le compramos la escalera feo de ese hombre. A ver... O humo venenoso, eso está bien. Cosas curativas. Un momento. La escalera baja más abajo. Sí. Pero por aquí... A ver, a ver. La escalera baja hasta ahí. Que me permite saltar ahí. Y más abajo. Nada, pero vamos a seguir por aquí, a ver... A ver qué es este sitio. A ver qué es este sitio. Sepultura de santos. Y los frames se van de vacaciones. Bueno. He oído a alguien riéndose. Voy a descansar. Para recuperarme la vida, así tendré que gastar ningún frasco ni... Ni ninguna... Ni ninguna... Los escenarios de este juego cada vez me impresionan más. Ah, es este que se está riendo. No. 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 Bueno. No. Bueno, sí. Un momento. Rebar de oscuridad. Y sí, me voy a poner El de telón de acero Bueno, lo que hacía no hacer Gracias Parece que vamos a entrar en la temática de muerte ¿Qué es eso? ¿Ratas? Esta cruzita, mierda Lo bueno es la armadura de venga Tiene un peso medio No es ni pesada ni Pero Recibe La vamos a tener una defensa Por lo que ve Y ahí dentro no se puede pasar Claro, como en este juego No se puede subir Escaloncitos Ahora hay que tirar Desde ahí arriba ¡Uff! ¡Pacala! ¡Uff! ¡No sabía! ¡Se estaba oyendo! Estaba oyendo por el trago Ahí hay un puente ¿Puedo usar la piedra de faros? Porque algo me dice que va a ser para el puente Algo me dice Llamadlo X Perdón Me encanta como queda esta armadura Con el caja Rata piedras Oigo algo Moverse por ahí ¡Ratas! ¡Ratas bien ospatas! ¡Ratas de alcantarilla! ¡Condos de podredumbre! Un poquito de sumito de garanzas Susurro de desesperación Una pena que no sea más Aunque bueno Lo bueno de esto Otro puente pues Lo bueno de esto es que En el nuevo juego Más 1 Más 2 Pues Puedes seguir subiendo Tres relis Y que subes la La inteligencia y la fe Pues puedes usar Perfectamente todo Tanto fuerza Como Como magia Eso es lo bueno Y al final Un ladrido Por el espíritu Puro rollo del explorador ¿Dónde está rollo? Ah, vale Lo veo allí Y también Creo oír ratas Sí Será interesante Matar a las ratas primero O por la armadura De hoy Pínchale Pínchale Oh, jojo Oh, no me has quedado A la mierda No me has quedado No me has quedado en la nariz ¿Qué hay que hacer? Oh, los frames Frames Eso de regreso Uy, uy, uy Hay muchas ratas, ¿no? No salas No las hagas nada Lo sabía Sabía que en cuanto me diera la vuelta Y van a intentar venir a por mí A comerme Polvo de reparación Pues el polvo de reparación Uh Voy a seguir preparando Si quiero seguir con la uchiva Ah, es el mismo puente que antes Gastar una piedra de farras ahí Sería un desperdicio Eso es un jefe Porque tiene toda la pinta Y aquí hay una hoguera Vamos a ponerlo en el Claro Normal No, imposible Hasta que los desplazos no deberían reaparecer Las otras estaban ahí esperando No, coge el objeto Ahí Calor Pues sí, que hace calor, la verdad A ver, hace azucador A ver, a ver Tengo que dejar cosas Cogerlas, va ahí El problema de los backhanders es que Con esta armadura me hace Rodar Me hace rodar mal A ver, Krypton Sigo rodando mal Voy a ponerla A ver, el payaso Y si lo sé Ay, señor ¿Qué jefe me esperará aquí? Pues te voy a mirar una cosa Antes de entrar Los anillos Vale, los tengo todos Vamos a ponerme mejor este ¿Y qué tenemos aquí? Gracias ¿Qué es lo que hay, son? Ratas sin puntas Maldita raca Vamos a correr un poquito por aquí Vamos a hacer un poquito de jumping Por las zonas Tampoco queremos que salga aquí Apuente de verte la raza What the hell? Uh, uh A ver, a ver Oh Coño, ¿qué es eso? ¡Ayú! ¡Dale! ¡Ah, ah! ¡Huid, ratas, comandes! ¡Huid, como las ratas que sois! ¡Oh! ¡Ah! Ha sido El combate más difícil de la historia Ha sido más difícil que la amada de Freya Aunque lo que no sé Si descansos la hoguera ¿Volverán a reaparecer todas las ratas? No lo sé Habrá que comprobarlo Ah, no aparece Coño ¡Ah, ah! ¡Ah, que pudren los humanos! ¡Habrá que la raza! ¡Humans brindan nada! Coño, ¿comandes? ¿Tú eres humano aún? Permítame de preguntar. ¿Tú eres humano? ¿Tú eres humano? Hombre, si es como en el Dark Souls 1, en el Dark Souls 1 te podías unir a un juramento de cazadores y los cazadores del bosque en el que estaban te dejaban de atacar. Así que voy a unirme por si da la casualidad de que las ratas dejan de atacarme. Por lo menos. ¿Qué más nada? El ring trae a ti a los que se desfile. ¿Qué tipo me de unirme? Y que me vendes, una corrosiva, para destruir el equipo, eso para el PVP tiene que ser la hostia, el menar al enemigo para también al usuario. Uff, aumentado el resumen, sí, 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 sí. Toma con la verdad. La devoción que procesas a tus juramentos ha incrementado. Pero, ¿cómo voy a decepcionar yo a una mierda de rata? A una rata gorda. Holy shit, man. Anda, mira, ya sé dónde estoy. Anda. Y de la adhesión de Faros. Uff, qué peligro. Si este hubiera unas físicas buenas, se habría caído esto para abajo. A ver, frames, volved. Uy, las plataformas. Dios mío. Le pones colorines de dibujos animados y esto parece Crash Bandicoot. Uff, objetos. Piedra de sangre. Eso creo que es para ponerle morraje a las armas, no me da mucho caso. Pero creo que es para eso. de margen. … Flame. ¡Diar flame! ¡Oh! ¡FAME! ¡Hijo de puta! Bueno, después de ese fail Aquí estoy He decidido bajar por la escalera Se nota Y no llevo las pantuflas De nada, así que Aunque bueno, creo que sobreviviré Anillo del mal de ojo El anillo molaba Porque cada vez que matabas a un enemigo Una fracción de su vida Te pasa la tira Y creo que por aquí Por donde hay que salir Lo comprobaremos En un instante Bicho Corre entre los de pines No falles ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué? ¿Eh? Vale, el objeto ha caído abajo Vale Anillo de nudillo de cenizas Pues mira Voy a fumar una de estas Vale Ahora Uy, luego por ahí corre alguien Oh, vale ¿Por qué es tan rojo? Tía puta Dios, no sé ni cómo he activado eso Vamos estos Cúrame Cúrame Uy, que tensión Uy, que tensión Piedra noche oscura Eso es para meter la oscuridad al arma Ahí que es Botón equivocado Y... Usemos Vamos a probar por aquí Un objeto Bien Gran curación Pero es una magia Vale, está bien hecho He rodado por el agua Y se ha apagado la antorcha El juego está bien hecho La pena como son Y a ver dónde Dónde me paramos Con esto Yo soy máquina Yo me tiro aquí Uh No sé Tengo conciencia De que Joder De que en este juego Hay un Hay un lugar Muy parecido A lo que en el Dark Souls 1 Era la ciudad infestada Y todos estos andamiajes De madera Mal puestos Me están haciendo temer Lo peor Aunque la verdad es que En mi experiencia personal En el Dark Souls Me pasé Ciudad infestada La primera y sin morir Lo único que tuve que hacer Era ir con cuidadito Con el escudo en alto Y tener cuidado También tuve la suerte De que había unos perros salchichas Que lanzaban fuego Y que hacían mucho daño Tuve la suerte De que se cayeron Por un barranco Pero bueno Símbolo del rencor Interesante Alcantarilla Allí se ve Una puerta de niebla Uff Veneno Soy muy listo Más malo Tengo Un grupo veneroso Bueno pues yo creo que El capítulo de hoy Este capítulo va a durar Hasta que llegue A la primera hoguera No sé si esos son hogueras No sé ni como estoy vivo Ana coño Pues no Pues la hoguera Estoy aquí Dios mío No sé ni como estoy vivo Vale Mi objetivo va a ser Salir de aquí cuanto antes Cuando tenga Excremento reciente Oh Eso es un objeto Utilísimo Es que vamos No sé No sé cómo he podido llegar Hasta aquí Sin un excremento reciente Es que Vamos Vamos No sé dónde está El excremento reciente No lo veo No lo veo Y creo que ni lo quiero ver Dónde está el excremento reciente Bueno vamos a avanzar un poco A ver A ver Ahí podemos encontrar Voy a llevarla Pero ahora muy Te preocupo Vale Vamos Quedan con cuidado Un oso Un oso de las profundidades Si Cuenta 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 Vamos a ir alumbrando esto Cuenta Madre mía Los haters de este sitio Ya sé Lo que va a ser Este capítulo Va a ser Un primer contacto Con las alcantarillas Vamos a ir Encendiendo Las farolas Dios mío Qué fuerte pega Ese hueco Mira Me pongo cara Chaval Y te corto Dos cachos Podría saltar ahí Podría hacerlo ¿Cómo sigo con esto? Llegaron un sitio En el que no hay nadie Y ahí hay dos colinas Aunque no debería Haber hecho eso Porque ahora tengo que gastar Otra puta mariposa Bueno Bueno había alguien Que me la vendía Todo esto Ahora mismo no recuerdo quién Sí, lo he visto Ah, es la misma Vale, 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 vale Ah, vale Era el objeto ese Que no se podía romper por aquí Bueno Pues en el próximo capítulo Veremos Vale, no son hogueras No, no Son los tíos estos con antorcha Pues me voy a tirar por el acuero Que se ha metido aquí A ver qué hay Y nos veremos En el próximo capítulo Ya, lo está bien envenenado Lo he visto Muere Nada No, me voy a hacer un salto hasta ahí Voy a intentarlo Y si muero Pues fíjate Qué excusa más buena Para acabar aquí el capítulo Pero no El que mueres Eres tú O sea, ¿qué nos ha encontrado Durado La tumba de los santos? O las esculturas Lo salió No sé Yo voy a ir encendiendo aquí Anchochitas ¡Uy! ¡No lo sabía! ¡Uuuh! ¡Hop! ¡Uuuh! Está cerrado ¡Uuh! ¡Qué pica sea! Bueno, parecen minas de proximidad, coño Pero cuando te hacen castecupe A ver si me llaman ¿Qué pica? ¿Qué pica? ¿Qué pica? Eso de seguir en el progreso ¿Qué pica? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Bueno, voy a seguir un poco más Sí, es que la azul le hace ese juego Y que dice ¡Pues, menuda puta mierda! Ya no lo juego mal Que me ha matado a 500 millones de veces Pero uno puede dejar de jugar ¿Qué cosa son? ¡Uuh! 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 No quiero rodar mucho para atrás No quiero despeñar mejor un barranco ¡Uuh! 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 ¡Qué buen efecto! Para... ¡Uuh! ¡Uuh! Sería pasarse este sitio sin... Sin entrar al top-sop Pero claro A la primera 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 A ver A ver A la primera A la primera A la primera A la segunda A la segunda A la tercera Ya se lo puede saber Casi de memoria Porque aunque son muchos andamiajes de madera Los sitios son reconocibles Son más reconocibles que por ejemplo Black Tower Si no he incestado Lo bueno de esto es que Los sitios que tengan llama En los sitios que haya llama En los sitios que haya llama No se está Claro La duda ya me viene a la cabeza ¿Qué tengo que hacer? Subir para arriba O bajar para abajo Bueno, no voy a bajar para arriba Pero... Me habéis entendido Se me ha entendido Lo que he querido decir ¿No? ¿Dampoco nos ha seguido? Total Este sitio tampoco es muy difícil Lo que sí veo es que Voy a tener que cambiar de arma Se me está rompiendo la Uchi Tranquilo Tranquilo Bajad los caballos La verdad es que me gusta este sitio Está bastante bien hecho A ver si me puedo cambiar de arma Rápidamente Taca Vale, con este hago Fuck off Pero Quizá me venga aquí mejor No rodar bien Adiós Venga, hasta luego Bueno, pues nos vemos en el próximo capítulo Porque Ese resbalón Me ha mirado mucho la moral Así que Nos vemos